Érase una vez dos niñas que vivían en una casa. ¡Papá, ya has llegado! ¡Eh, Will, ven aquí! ¿Dónde vivirán ahora? ¿Hay algo ahí fuera? Ahí. Peter Ward. Peter Ward. ¿Qué hacíais ahí? Vive aquí y no sabe lo de los asesinatos. ¿Qué asesinatos? Mataron a toda la familia. El padre sobrevivió. ¿Quién fue? ¿Cómo no nos han dicho nada los vecinos? La casa lleva vacía mucho tiempo. Tengo que hablarle de uno de sus pacientes, Peter Ward. Cerciorémonos de que hablamos del mismo hombre. Ese no es Peter Ward. Ese soy yo. Te dimos el alta hace siete días. Odio que te vayas. Mira. Me dijeron que las niñas y tú habíais muerto. ¿Qué recuerdas? He dejado a mi mujer y a mi familia en casa esta mañana. ¿Quién está en la puerta? No puedes quedarte aquí. Va a matarte. Érase una vez dos niñas que vivían en una casa. ¿Quién está en la puerta? No puedes quedar Weisss. No puedesome. Poeta. Gracias.